Las personas que tienen migrañas, que era el primer ejemplo de dolor, también pueden tener lo que se llama migrañas con aura. Y esto a veces es un desafío diagnóstico para el médico, porque se puede confundir con algunas otras situaciones. La migraña con aura es lo siguiente, una persona que tiene un dolor de cabeza tipo migrañoso, con todas las características que decía recién, que es un dolor de cabeza que late, que es la mitad de la cabeza y que se acompaña de náuseas y vómitos, puede referir además, antes del dolor, un episodio neurológico, como por ejemplo un episodio visual, o un episodio del lenguaje, o un episodio de la sensibilidad. Abondo un poquito más en esto. Puede referir, por ejemplo, que antes del inicio del dolor, tenga lo que llamamos escotomas o luces centellantes, que en una parte del campo visual, tradicionalmente es de un lado o del otro, empieza a sentir o a notar como un destello que empieza siendo único y va aumentando hasta cubrir todo el campo visual. Si esto continúa, puede agregar en el transcurso del aura síntomas en el lenguaje, que puede notar dificultad para decir alguna palabra, que no le sale la palabra que quiera decir. Y finalmente, si se perpetúa, puede agregar trastornos de la sensibilidad de un brazo o del otro. Luego todos estos síntomas ceden y aparece el dolor de cabeza. Que esa es la gran diferencia con el accidente cerebrovascular, en el sentido de que estos mismos síntomas pueden estar en un accidente cerebrovascular, pero no son transitorios, tienen otra evolución, se agrupan de otra manera. Pero constituye un diagnóstico diferencial importante. Bien, en cuanto a qué factores desencadenantes tendríamos para el dolor de cabeza, acá entran en juego un montón de cuestiones. Fundamentalmente la cuestión del estrés, de la actividad que haga esa persona, de los antecedentes familiares también, y algunos factores que no se pueden modificar, como son los factores genéticos en relación al sexo y a la edad. Es mucho más común en las mujeres y es mucho más común que se inicie en la adolescencia o en la adultez temprana y no en otros momentos de la vida. De hecho, si se inicia en otros momentos de la vida, a veces es un signo de alarma. Puede estar presente también, pero suele levantar ciertas sospechas y lleva a que el profesional lo estudie más a fondo, cuando aparece en un momento de la vida tardío o en una edad que no es la esperada. Es muy poco frecuente en los niños. Sin embargo, si hay antecedentes familiares importantes, pueden estar presentes también.